Como lo advertimos hace casi un mes, las cosas han ido poniéndose peor en el escampo deportivo, tanto que ya se tuvo que cerrar la vialidad porque se hundieron algunos vehículos con la humedad acumulada en las últimas horas por las precipitaciones pluviales. La lluvia fue tanta que reblandeció tanto el terreno que los vehículos quedaron atrapados y tuvieron que ser retirados de este lugar con grúa. Bueno, pues lo único que fue que llegamos a medio de temprano y nunca nos percatamos de que estaba muy flojo, exactamente. Ya fue colocado avisos para pedirle a las personas que ya no ingresen a esta calle con vehículo. Hay un agente de vialidad y mientras vemos la situación de los comerciantes que tienen que descargar mercancía y que sinceramente no tienen idea de cómo lo van a hacer porque lamentablemente por esta calle ya no se puede circular. Otros prefieren hacerlo con mucha prudencia y en reversa. Vamos a ver qué fue lo que nos pudieron platicar los comerciantes de esta zona ante las condiciones que se están presentando en este lugar. Y bueno, aquí tenemos algunos de los puestos reubicados. Buenos días. Buenos días. Oiga, ¿cómo ven la calle? Que se quedaron algunos vehículos atrapados. Sí, pues se quedaron ahí ya sumidos y hasta mi puesto se ve que como que se la dio también. ¿También los puestos se hundieron? Pues este porque se mueve, no sé. Será por lo feo que está por ahí. Fíjese lo que nos encontramos, no solamente carros hundidos también, puestos hundidos. Estas son las condiciones de la calle. Este es el reblandecimiento que tiene. Y esto pues se vino a agravar a partir de las obras de pavimentación que se están haciendo por el escuartel. No, nunca, nunca ha pasado esto. Pues pensamos que las autoridades no han hecho nada aquí con nosotros. Esta calle la tienen por completo en el olvido. Veamos la magnitud del daño que tiene el asfalto ante el reblandecimiento que ha tenido precisamente la superficie asfáltica. Esto se supone que es pavimento. Se supone porque puede ver usted las condiciones en que se encuentra. Esto es el escampo deportivo. Por favor, que terminen pronto de pavimentar las calles. No podemos. Todo está muy mal, por favor. Esto fue lo que nos dijeron los afectados, los comerciantes y cómo el hundimiento que se está presentando en el escampo deportivo ha borrado prácticamente el pavimento. Y el aspecto, no tengo que decírselo, es francamente deprimente. Vamos a abrir la toma para que usted aprecie la cantidad de basura que tenemos en este lado. Esto no parece una calle del centro histórico y así están las condiciones allá. Ya pusieron rejas para evitar el paso, aunque ya la misma autoridad cerró el tráfico por esta arteria ante las condiciones en que se encuentra. Una imagen vale más que mil palabras y esta habla por sí sola. Con la imagen de Alberto Barrios, Verónica Terrones, reportera. La imagen de Alberto Barrios, Verónica Terrones, reportera.